Así que habla perfectamente coreano. Sí. ¿Y japonés? Sí, sí. ¿Y antes en la peluquería discutía en coreano o en japonés? En chino. ¿Y por qué no lo incluyó en su currículo? Responsable del... ¿Cómo ha dicho? Equipo de traducción sección Asia. Eso. ¿Por qué? Me pareció que no tenía mucho que ver con lo que usted buscaba. ¿Y cuántas personas trabajaban en su equipo en la UNESCO? ¿La UNESCO? Sí, la UNESCO, sí. Eso he dicho. ¿Cuántas? Treinta y una. ¿Y tuvo que estudiar mucho para llegar hasta ahí? Sí. ¿Y por qué hace este trabajo, pudiendo estar allí traduciendo cosas importantes? Porque me despidieron. ¿Por qué? Si no es indiscreción. Sufrí una depresión. Ah. Una noche, en mitad de una negociación entre italianos y chinos, golpeé al embajador italiano y... y rompí a llorar. ¿También habla italiano? Sí.